La Asociación de Productores Agropecuarios Pansaleo realizó un día de campo, al cual invitó a técnicos del MAGAV, del gobierno de la provincia, diferentes asociaciones agropecuarias de nuestro cantón, como la del Pedregal, San Antonio de Valencia, entre otros. Como dirigente, como directivo, es decir, comenzamos ya a producir, sea poco, me imagino que así hay que comenzar, un poco. Y luego, cuando ustedes seamos con bastante, les volveremos nuevamente a invitar, ya decir, ahora lo que comenzamos, un poquito ahora tenemos demasiadas, porque a eso es lo que vamos a esperar. Nuevamente, compañeros, todos sean bienvenidos y disfrutemos de la mañana. Muchas gracias. Y estaremos dispuestos a poderles ayudar a ustedes, a la comunidad, en cualquiera de los ámbitos que ustedes deseen. Y solicitamos, nos ponemos a las órdenes, les felicitamos, sigan adelante, esto es un inicio. Por eso, ustedes tengan una proyección excelente, sigan adelante, sigan con ese empeño, con esa unión que ustedes deben tenerlo, y sigan adelante en compañía de las diferentes instituciones públicas que les brindan las puertas y brindan ese apoyo. De mi parte, como les vuelvo y les reitero, las puertas del Centro de Desarrollo Económico están abiertas para cualquiera de los ámbitos que ustedes quieran trabajar con nosotros. Y por ende, nosotros tenemos que dar empuje a lo que tenemos y a lo que vamos a hacer. ¿Qué tal si yo les digo, señores, saben qué? Vamos a formar una empresa como la que tenemos aquí, pero cada cual tiene que poner unos 5 mil dólares. ¿Dejarían botar esos 5 mil dólares? No, no es cierto. Yo creo que le pondrían empeño porque esos 5 mil dólares de cada uno tiene que producir. Pero ¿cuál es la diferencia si el gobierno les da el apoyo y no quieren producir? ¿Cómo lo sienten ustedes ese apoyo? ¿Cómo que no es mío? ¿Cómo que qué me importa si se pierde, que se pierda? ¿Entonces para qué hemos hecho tanta gestión? Donde hace muy poco tiempo empezamos a construir nuestro centro de acopio. Aquí era un terreno donde les invitamos a poner la primera piedra. Ahora ya les invitamos a sentarse en nuestra oficina. Es un grato honor. Bueno, miren, nosotros hemos ido trabajando con el ingeniero Vicente Ludeña, como lo manifestaba el señor presidente, hace más de 7 años, creando una granja integrada orgánica. Ha sido un arduo trabajo, han pasado muchos técnicos. Uno de ellos ya no está con nosotros, compañeros de aquí de las eras, que también han apoyado, han puesto su granito de arena. Estamos ya concluyendo con nuestra granja integrada. Está bastante avanzada, que luego les vamos a invitar a visitarla. No me queda más que agradecer a mis compañeros de la asociación, que todos y cada uno han ido poniendo su granito de arena. Si alguien se ha opuesto, ese ha sido una semilla para nosotros poder inspirarnos a seguir siendo mejores. Todo lo que vaya en bien de la organización es bienvenido. Compañeros, muchísimas gracias. Doña Janeth Mejía, muchísimas gracias por estarnos siempre apoyando. Porque el difundir esto, difundir la información, es hacer conocer al pueblo qué es lo que se está haciendo, en qué ámbito se está trabajando. Y espero que nos siga colaborando en los eventos que tendremos más luego. Muchísimas gracias y un buen día para ti. La señora Janeth Mejía, gerente de Mejía TV, también fue invitada a visitar una de las granjas donde se producen diferentes hortalizas, legumbres, de forma orgánica. Pues nuestro eslogan, estamos al servicio del Cantón Mejía. Y qué más para nosotros sería grato, pasarlo, ¿no? Pasarlo y poder así transmitir a toda la ciudadanía que sí se viene trabajando. Que sí hay progreso cuando se quiere, cuando hay unión, cuando hay esa hermandad, cuando no hay el egoísmo. Se puede seguir progresando. Y para eso nosotros estamos aquí y con todo nuestro corazón abiertos para poderlo transmitir, para que estos videos haremos un especial en donde podamos demostrar el trabajo que lo vienen haciendo en los alrededores. Muchas veces se dice solo el trabajo está en la parte céntrica. Y esa es una pena porque yo pienso que los alrededores, la parte donde se ve, la parte productiva, en donde está la gente del campo, la verdadera gente que da el progreso al Cantón, a ellos tenemos que sacarse a ustedes. Pues hay trabajo, hay prosperidad, siempre unidos. Muchísimas gracias y estamos presos para trabajar con ustedes. Gracias.